Y antes de entrar de lleno con el video, te recuerdo que tenemos nuestro podcast Error 406 Donde mi prometida Miss Pink y yo, Mr. Black, les hablamos de anime y videojuegos desde la perspectiva de una pareja que ya tiene varios años juntos y ya tienen cierta edad Ya tenemos 3 capítulos en el canal en donde hablamos de nuestra vida en pareja y como es vivir con un gamer y como es vivir con una chica que le gusta el anime Así como también de la edad dorada del anime y los videojuegos y mucho más Así que recuerda, nos esperamos ahí en Error 406, entretenidamente no aceptable Vamos a ver, estamos iniciando... ¡Oh, papá, beso! Estoy muy emocionado, estoy bastante emocionado ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh, cabrón! Beso nada más Ok Y hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a la guarida de Sensei, a la guarida gamer Y en esta ocasión, les traigo el primer episodio de esta nueva penitencia en Blasphemous 2 Primeramente, les recuerdo, yo soy Mr. Black, su archidíaco en el favorito Y después de ya un par de años de espera, desde que anunciaron esta entrega Pero ya la tenemos aquí, por fin la vamos a probar, vamos a ver qué tal está, vamos a ver qué nos espera en esta nueva penitencia Estoy muy hypeado, estoy muy emocionado Traté de mantenerme lo más a la par de los spoilers Entonces, creo que vengo bastante en blanco Solamente me spoileé un poco con el trailer de lanzamiento del juego Y no sé qué esperar, la verdad Se llama suena de algunos jefes que salieron en los trailers No tengo nada más de información de los trailers, puro trailer Y nada más Antes de empezar el video de lleno Yo le quiero mandar un gran saludo y un gran te amo Al amor de mi vida, a mi prometida, a mi chica especial A mi Miss Pink Te mando un besote, mi amor Muchas gracias por todo el apoyo que me das en estos, todos los proyectos Y ya que estamos a la meta Ya que estamos llegando a la meta de mil suscriptores Y pues si antes, este, quieres suscribirte Y quieres darle like y compartirlo adelante Mientras tanto vamos a empezar Oh, por Dios Güey, pero qué mamón está esto, cara No, ma, el sonido, la música Ves aquí va a ser algo más similar a Blasemus 1 Pero no, eh, para nada Para nada Vamos primero a las opciones Al juego Todo está en español Barras, sí, controles Perfecto Sexy Blackstone no necesito Video, pantalla completa B-Sync Vamos a dejárselo en sí Sonido, todo muy bien Se siente muy bien el menú Perfecto, muy bien Pues vamos al peregrinaje Y a nuevo juego Vamos a darle Como diría el güey FedeLobo Y le mando un saludo Que no creo que vea estos videos Pero si nos ve Pues un saludo al FedeLobo Y Pucharaplay Vamos a ver Sigamos teniendo el emblema del padre Voy a tratar de mantenerme lo más callado posible En las cinemáticas Aquí dice en el corazón En el corazón Arraiga Solitariamente todo Huellas en compañía Que quedan como agua en el fondo Uy, la música, eh Uy, uy, uy Que nos regalará Carlos Viola en esta ocasión La madrugada eterna de nuestras penitencias Nos anuncia su fin Crisanta Cada una nació Para poner fin a la otra Sí, a huevos Crisanta Ambas esperan La vuestra duerme La mía vela De este juramento sea el milagro testigo Que demonios En el que yo permanezco aquí Para nuestro ansiado encuentro Herido de silencio ¿Qué? En este recogimiento Ajá Y entonces Mientras la ciudad del santo nombre Se alzaba sujetada Por tres grandes estatuas Se oyeron los latidos rotundos De un gran corazón Que emergió de entre las nubes Que resonaban como campanadas De una iglesia invisible Más alta que ninguna otra Y que nos hicieron elevar a todos La mirada en una ascética Llamada a misa Pues el milagro Iba a dar a luz A un nuevo hijo Ok, esto tenemos en el trailer Muy bien My God My goodness gracious Este también es el trailer Oh, wey Dios, gracias cabrón Oh, Dios Voy a esconder el puntero No creo que salga ahí Ajá Muy bien Este tiene el símbolo del padre Tenemos el brazo Ajá Ok Y ahora es con Y Ajá No podemos saltar todavía Ok, tan rápido ¿Tan rápido vamos a escoger una de estas cosas? Yo pensé que te vamos a dar más Ok, díganme que puedo ver una previsualización De lo que vimos Antes de poder escoger una Oye, ¿por qué tan rápido? A ver En este momento ponle pausa en el video Y dime qué arma escogiste tú Ponme en los comentarios Y pues vamos a ver si pensamos igual Bien, esta es una arma pesada Que por lo visto vamos a poder ejecutar ciertas campanas para poder pasar Esta madre es algo muy rápido que me convence bastante Y esta es como que lo hemos balanceado entre los dos Algo pesado Pero que según yo no vamos a poder descubrir tanto Bueno, ambas más o menos te van a tener lo mismo, ¿no? Estas son con los espejos Estas son con las campanas Y eso con las paredes que se pueden romper ¿Sabes qué? Yo me voy a ir por algo balanceado Y me voy a ir con Con esta Ok Ok, muy bien Ahorita no podemos escoger Ah, las podemos probar Oh, muy bien Podemos dar golpes diagonales con la rap Con el Con esta madre podemos dar golpes horizontales, ¿eh? Ah A ver, me convence Vamos a probar el licenciario Ay, hijo de su madre Me gustó mucho el licenciario Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Oh ¿Eso puede ser con todos? Ok Ok, aquí lo cubre entonces Ok, entonces El licenciario Con el licenciario no te puedes cubrir Y con este sí Si no, mira Con el licenciario Tienes el fuego En lugar de cubrirte Y consume fervor Ok Mantengo mi decisión Yo creo que me voy a ir con La Con esta Simplemente por el hecho De que nos podemos cubrir Y podemos ser como con este Si me voy a ir con esta Vamos a ver Vamos a ver Ah, me equivoqué De botón Ni modo He elegido a vuestro Componente este Perinario Solo el milagro Sabe cuando Volveréis a encontrarlos Frente a sus dos hermanas Ok, confirmo No confirmo Vamos a poder llegar Un momento más adelante Por las otras dos No hay bronca Oh My God Ok Eso está muy Paso de lanza Oh Me imagino que está así En primera instancia El momento del perinario Se ve muy Muy bueno Salta muy poco En comparación Al primer título Descanso Del Ok Se siente muy bien El control Se siente muy bien Se siente muy bien Muy cómodo Ah Y aquí están los Piedeo A ver Aquí es con arriba Descansame El Piedeo Recuperar tu salud Y tus matras Además Es la única forma De guardar tu progreso Al morir Pero Ok 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 Vamos a tener que Explorarlo después Supongo yo Si Muy bien Oh Mira La interfaz está muy bonita La interfaz está muy bonita Y podemos ver de fondo Donde estamos Me gustan Otros 33 niños De la luz lunar El meú de pausa Se llama Ruego al alba El arma que tenemos Aquí tenemos Cuatro Palomas Que no sé que son Tenemos No sé que es un Inmaculatus Supongo que nos van a explicar No podemos ver Nada más ahorita Ni cuentas de rosario Ni nada Deliquias De la contrición Tampoco tenemos Nada Y pues ok Bueno Vamos a darle Espero que vamos a enfrentarnos A nuestro primer jefe ¿Verdad? Un clásico Un clásico Güey El sonido Oh my god Oh güey Oh güey Ok Está más perro Que el Güero del lamento muro Ok Esto va a ser Cubrirse Sí o sí Ok Ah está perro Ese güey Ah genial Ok No pues es simplemente Esquivar Que ignoro Si podemos Prober con otra cosa A la primera A la primera papá Huevo Oh bien Que buen Que buen se siente Que buen se siente Oh 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 Ajá Marcas del martirio Ok Ok Tenemos que ir por este lado Lo que me gusta mucho Es que el penitente Se siente mucho más rápido Y más preciso Acá regresamos Verás Me gusta Me gusta Me gusta esta arma Me gusta Regresamos a las viajas mecánicas Me imagino que además de ir presentando cosas nuevas Confraganseamos Ah esto también es del trailer A ver Aquí ¿Quién es ella? Güey ¿Quién es ella? Vamos a ver Las cinemáticas están preciosas Güey Ve nada más la calidad de animación Güey ¿Quién es ella? ¿Quién es? Díganme Necesito saber Penitente Retornado del sepulcro Y caminando entre los dolientes Vuestro despertar se escribe ahora En los pliegos eternos Anunciada es mi nombre Y provengo de los altos montes celestiales Asiento y principio de todo lo que santo se considera Para poder dirigirme a vos Consideradme así preceptora en esta empresa Originada en la más alta sede Ok Entonces más o menos vas a cumplir una función tipo de Gracias Pero si no hablo en las partes donde están hablando Pero no quiero interrumpirlos Y que ustedes también disfruten conmigo lo que estamos viendo ¿Va? Penitente El milagro va a dar a luz a un nuevo hijo En un gran corazón descendido de las nubes Que vigila desde lo alto la antigua ciudad del santo nombre Ok Debéis llegar hasta él para así detener su alumbramiento Ok Más en esta ascendente vía de penitencia Os aguardará la archicofradía Ok Aquellos penitentes que el milagro mismo tomó como sus centinelas Ahora aguardan vuestra llegada Podríamos decir que se confirma la teoría de... Bueno, no sé No sé Tenemos que avanzar Olospina De la hermandad de los bordadores Benedicta De la hermandad de la perpetua oración Odon De la hermandad de la sal Lesmes De la hermandad de la incorrupción Todos bajo el mando del penitente más antiguo El primero que fue Eviterno Padre de los penitentes Oh my god Penitente El milagro ha inculcado tres remordimientos en la conciencia de tres de sus guardianes Solo revelándolos conseguiréis la humillación de las figuras esculpidas que sujetan la ciudad Ok Permitiéndoos así ascender a su zona superior Y finalmente hasta el gran corazón Ok, entonces esto es más o menos como las tres llagas del alma de las penitencias del primer juego Buscad a los guardianes Ok Hasta arriba hay uno Hasta acá hay otro Y hasta allá hay otro Ok ¿Vos queréis saber dónde encontrarlos ahora? Esto está curioso Entonces imagino que primero que Para el que Se tiene que ir pues es por este Que es en los sagrados sepultos Me encantan los nombres que le ponen a estas cosas Palacio de los cetillos Y hasta arriba es Curada de las torres Muy bien Nada más ¿Qué dice más? Podréis ascender a su zona superior Y finalmente Hasta el gran corazón Ok, muy bien Entonces esta es Deogracias mujer Ok, muchas gracias ¡Ay, güey! Que chido se desaparece No mames Ok Ay, eso está Me voy a equivocar mucho Del botón hasta el principio La música, güey Que chido se escucha Ah, mira Nos vemos otra vez Me va a seguir Ah, mira Me va a seguir La otra escena Tras Tus vastos filos Atrás Se esconde un arma versátil Capaz de combinar potentes Acometidas Sin dar un segundo de trigo Al enemigo Un pacto de sangre Te permitirá Que las heridas De los enemigos Sanen de su portador Ok Ok Un peso del pecado Abajo y X Parada B Ok Que tú ya lo tenemos Nosotros Ah, sí Escogí bien Al parecer Al principio Mira A ver Que hay aquí arriba La música Está preciosa La música Está hermosa Aquí hay algo A huevo Ah Ya empezamos Mal Muy bien Aquí tenemos Ah 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 Tío, qué cosa No me lo damos Cuando ya me Ya me Es Ahora es con este Ok Ok Atacar Y ejecutar enemigos Para llenar Tu barra de fervor Lo cual te permitirá Realizar diversos ataques Tengo poderosos Puedes Equipártelos En el inventario Versos Pulsa Aparecerle un verso Rápido Combina Para un peso Poderoso Ok Entonces Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Que hay por acá Primero Voy a batir Para acostumbrarme A los nuevos Controler Inseramente Aquí hay algo Ah Mira Aquí Esto es una reliquia A fuego Esto es una reliquia Muy bien Vámonos El momento del penitente Se siente muy bueno Insisto Me encanta El momento del penitente La barra de fervor Se recupera un poquito Más rápido Ok No se puede romper Con esto Ah Oh Y el Ejecución Ajá Ok Aquí tenemos A nuestro primer Querubín A huevo Muy bien Ok Yo imagino Que la Que el Conado En serio Deben partir O sea Deben partir La madre Completamente ¿No? Ok Muy bien Llegamos a una zona común Parece ser Ciudad del santo nombre Les puedo apostar Lo que quieran Aquí esta va a ser Como albero Ah Eso nada más se puede Con las Con las Con las dagas Con la Con el florete Ve Que bonito detalle Ay A ver Vamos a ver Aquí que tenemos Oh Un nuevo personaje Bienvenido A este alboroto De aserraduras Colas Y barnices Que es mi humilde Taller Montañés Es mi nombre Maestro De imagineros Los que con Cinceles Y manos Firmes Hacemos Corpóreas En madera Las fieles Figuras De los Verdaderamente Santos Para poder ser Contempladas Y admiradas Con veneración Por todos Los devotos No quedan Rastros De luz En mis ojos Vidriosos Más puedo Conocer Lo justo Y necesario En vos Ok Acaso pues De alguna manera No somos Todos Penitentes Que buena Que buena El milagro Dispuso Que al ser Mi profesión La de Imaginero Tallara en la Madera Como última Obra mía La figura De la Santísima Ok Penitente Vuestra ayuda Ruego Disponer Para comenzar Esta última Obra Procuradme Los mejores Cinceles Y herramientas Las más Bellas Pinturas Los más Delicados Barnices Ok Además Soy capaz De esculpir Para vos Las figuras Que encajarán En el retablo De vuestra Espalda Como esta Que os entrego Aquí Aceptadme Este gesto De gratitud Ok Ok Es solo La primera Pieza De cuantiosas Más Que labraré Para vos Ahora La colocaré En el retablo De vuestra Espalda Y así Sentiréis Su favor Más También Su carga Las manos Del milagro Me guiarán En el tallado Según el recuerdo Que me traigáis Ok Que os guíen Como ellas A mí Penitente Ok Visita el taller Del imaginero Cada vez Que quieras Equipar figuras En tu retablo De fervores Cada figura Confiere Poderosas Ventajas Al penitente Imagino que es Al penitente Y pueden Reaccionar De manera Misteriosa Al colocarlas Junto a otras En el retablo Puedes aumentar El número De zócaros De retablo De fervores A cambio De marcas De martirio Muy bien Ok Ok Por listo Por este icono Cada uno Ofrece distintas Cosas Aumenta Daño físico Causado Ok Y pues aquí No tengo otra Muy bien Interesante Oh mira Si tenemos una Bueno Pero ahorita no Porque No se las voy a utilizar Para otra cosa Herramientas no tengo Ok Tampoco tengo Y salir Que las manos Ten milagros Muy bien Entonces Vamos a dar Entonces esto Será lo equivalente A las cuentas De rosario No Ah no Si mira Retablos No De hecho Tanto llegamos A las cuentas De rosario Para desbloquearlas Tenemos Los rezos Entre veros Y cantos Que wow Es otro Es otro Cantar esta cosa Ah Y la animación A salir Se ve en verguero El penitente Ok Y aquí tenemos Otra más Si esto es Alvero 2 Nada más Que es la ciudad De santo nombre Güey Que bonito Solo hay sombras Tras esta recia cortina Que separan Pecado Y confesión Crimen En mi juicio En mi oscuridad Solo queda El llanto Para mí Y el perdón Para los que Lo buscáis ¿Dónde están Ahora los afligidos? ¿Dónde están Ahora los arrepentidos? ¿Cuánto tiempo Desde que este Sacramento Comenzó Su larga Agonía? Ahora Que vuestra Penitencia De silencios Y dolores En la carne Os ha conducido Hacia mi sombrío Confesionario Permitidme podar La culpa Que portáis Y así Sentiréis Aliviar La carga Que esto Más onda Va a funcionar Como la iglesia Es el que vino Sepulto Ok Muy bien No tiene nada más Que decirme Penitencia Mi propósito Si ok Que lo que he visto Creo que Si creo que Eso era el Ajá What the fuck Imagínate que puedo Bajar Verdad Ok Esta es la primera Zona De La única Zona A la que puedo Acceder De hecho Porque ya no puedo Subir La puta Ok Ni modo Mamé Algo que no dejaré De mencionar Es que Se siente Bastante bien Un momento Del pendiente Ok No puedo ir Por esas Lágrimas De enmienda Los escenarios Están mucho Más pulidos Están mucho Más pulidos Se ven Muy bonitos Se ven Preciosos Voy a Ok Dase daño Por contacto El vato este Ok Ok Vamos a ver ¿Qué más Por acá? Ok Vamos por abajo Primero A ver ¿Qué más hay por acá? Ok Estos datos No los puedo No los puedo No los puedo Ahora en salud Ahora en salud Vamos a ir por acá Antes de seguir bajando A ver qué hay Ah Un priadeu Lo que necesitaba Ok Volvemos a lo mismo Hay otro niño De la luz lunar Ok Ok En el aire no puedo hacer Golpes Para arriba Muy bien Ok Lo detengo Ok Vamos por aquí Para acá Ok Ok Vamos a ponerlo hasta abajo A ver qué nos encontramos Y ahorita subimos Ok Ok Por la palabra Nana Tal vez Ayer tengamos Que llevar Algún cántico O algo por el estilo Ok Ok Está Potente el vato Se muerde un flamante de culpa Se queda anclado en el mundo El nivel de culpa aumenta Reduciendo la ganancia de fervor Y tu defensa Aunque obtendrás más lágrimas De enmienda Y puntos de martirio Recoge Fragmentos de culpa Para recuperarte Parcialmente O encuentre Oh Ok Entonces aquí se maneja Un poco diferente Pues realmente Vamos a donde está Vamos Ah no Aquí Estoy bien Güey Ay Este vato Alcanza un chorro Otra vez Me veo muy lento Me veo muy bien Pero ya Ok Está un poquito más cerrado El nivel de dificultad Efectivamente Ah Es que también dice que baja nuestra defensa Verdad Es cierto Muy bien Ajá ¿Quién sois Que tanto rostro Como nombre ocultáis No Vuestro nombre no importa Si vuestros pasos Os han conducido hasta mí Yerma Yerma es el mío Más esta ocasión No es propicia Pues son presurosos Los pasos Que mi promesa Alienta E inquebrantable La voluntad Que los dirige Ok Este odio Que cubre de sombras Mi razón He de partir De inmediato Ahora tienes acceso A la sección De recuerdos Del arma En el inventario Usa Marcas de martirio Para adquirir Técnicas de combate Avanzadas Recuerda Que Los penitentes Portadores Encuentra los penitentes Portadores Para desbloquear Técnicas más poderosas Ok Entonces No entiendo bien Esa parte Pero bueno Ok Genial Ok Ah Perfecto Ok Ok RT Esfera de plomo Arañado Cuenta de rosario Equiparlas Para mejorarlas Ok Esta nos da No entiendo bien La resistencia Es todo daño físico Supongo que está bien Ok Como les decía Ya no es necesario Usar la espada Para agarrarse Ya lo anunciaba Se ven los trailers No podría llegar Ahí de algún modo Si El primer jefe Me No De alguna manera Tengo que llegar allá ¿Cómo? No sé Porque tiene que De alguna manera A ver Me vale Repito Que me aparezcan Más enemigos Ahorita Voy a estar En acostumbrarme A los A los mandos Que se va No va a dejar En paz Tampoco Marcas de martirio Atacar a ejecutar enemigos Te permitirán Obtener marcas de martirio Con las que Puedes mejorar Ciertas características Repetente Podrás conseguir Marcas de martirio Como tienes For Andermundo Están bastante potentes Los rezos ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡El de arriba Tiene marcas de martirio ¡Qué hijo de perra! Muy bien Lágrimas de enmienda Aún no sean Que se van a poder gastar Ok Más que aquí Por el otro lado Me gusta esta mecánica nueva De 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 aferrarse ahora A los bordes Se van a ser bastante interesantes Se me hace buena Decir, ¿verdad? Ciudad del santo nombre Regresamos ¿Fue por ahí Por donde bajamos? Güey, ni me acuerdo Entonces me quedo pendiente Un lugar, ¿no? Que voy a estar por este lado ¡Ah! Eso no lo había visto Te puedes hacer a las A estas paredes Nada más presionando ¡Oh! Sí, mira Si dejas Nada más presionar El botón de dirección Te resbalas ¡Ah! Esto está bueno Esto está bueno Sí, mira Aquí abajo Hay un cuarto Que no Que no visitamos Cierra aquí derecho Efectivamente Ok Ok Vamos a ver que nos encontremos De este lado Más de estos vatos Vamos a ver si ¡Ah! No tengo No puede Que esta wey Soy yo No podría Desbloquear Nada de habilidades ¿Verdad? ¡Oh! Sí puedo ¡Ah! ¿Y aquí esto? ¡Ah! ¿Y aquí esto? ¡Ah! ¡Ay! Esto me cuesta dos Tengo dos marcas ¡Ah no! Me cuesta dos Me cuesta uno Y esto me cuesta uno ¡Híjole! Me gusta más Este de retribución Vamos a adquirirlo ¡Mira! Esto me gusta Me gusta Este vato de arriba ¡Ah! Que la verno Estoy viendo medio novato ¿Eh? Se juntan muy rápido Lágrimas de enmienda Lo cual me dice que Va a haber costos Mucho más largos O sea Va a haber costos Mucho más caros Entonces ¡Ah! ¡Oh my god! ¡Ah! Eso me gustó Mucho ¿Eh? ¡A huevo! No es eso Recupere la salud Eso de las No recupere la salud ¡Ah! Si es cierto Es que aquí no es así ¿Qué vamos aquí primero? ¿Qué hay por este lado? ¡Oh! Llegamos a los primeros ascensores Antes de bajar Vamos de este lado Mira Mira, mira Mira nomás Mira Aparece el puerto ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Nos encontramos aquí abajo El sonido Está súper mejorado En comparación Al primer juego No, o sea ¡Oh! Y ahí vamos a otra zona ¡No! ¡Aguanta! 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 Antes de venir a escoger Todo esto Vámonos Vámonos a Nora Vamos allá arriba De la ciudad de Santo Nombre Ah, mira Eso hay que llevárselo Al imaginador ¿O cómo se llamaba? ¿Quién aquí dice que Andamos a enfrentar Contra monos? A huevo que sí ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Restrataculo vacío! ¡Podemos rellenar matraces! ¡Bien! ¡Oh, Dios! ¡Me estoy divirtiendo mucho! ¡En serio! ¡Ay! ¡Ya conectamos aquí! ¡Qué chingón! Vamos a regresar con... ¿Sabes cómo se llamaba? Le voy a decir Cervantes, ¿sabes? ¿Sabes cómo se llamaba este güey? Vamos a... ¡Ajá! ¡Vuelve a entrar a la herramienta! ¡Creamos el martillo! ¡Anda el mazo! Este mazo se siente tan equilibrado a la mano que parece no requerir esfuerzo alguno para moverlo. ¡Tenéis una actitud penitente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que las manos del milagro os guíen! ¡Muy bien! ¡El resaltáculo vacío! ¡Aquí tenemos el mirabrass! ¡Que ya sabemos cómo funciona el mirabrass de puerto seguro! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! Es que... ¡Por qué hago! ¡Pese de lanzar rápido contraataque! ¡Aquí tengo que dar con ese! ¡Me gustó mucho! ¡Vamos de este lado! ¡La música que tiene la ciudad de Santo Nombre se me hace muy bonita! Esto hace mucho más versátil la exploración siento yo Antes de bajar vamos a ver que hay acá Ok, acá continúa entonces vamos a ver acá qué de este hablado Ajá Vamos a hablarle Ábranse la piel y las rojas carnes Destápese la mentira que mi envoltura oculta pues solo soy huesos y sangre Ajá Llénense así los cálices con los que brindan reyes y sacerdotes Ah, ok Ahora os otorgaré un nuevo matraz ¡Oh, qué! ¡Ah, toda madre! Traedme más viales ¿Y esto aquí qué es? Ajá Traedme cal Ok, pues ya hice sacrificio No sé qué fue eso pero... Ok Mira, aquí hay algo que vamos a poder acceder después, supongo ¡Ah! Ahora mismo Llevamos dos No, insisto, insisto Ya lo dije mucho en este video pero me mama me gusta mucho el movimiento que está en el penitente Ah, mira este va a ser el losario o algo por el estilo Oh, bienaventurados seamos y aquí a un penitente ¡Humberto Vélez, güey! Oh, my God Vamos a disfrutar esto a todo lo que va ¡Oh, Dios! A vuestra reverencia a vuestra reverencia nos presentamos somos Medardo y Escolástico mercaderes peregrinos y escribanos nunca se sabe dónde puede haber bienes de gran valor ¿Qué puede haber de injusto o malicioso en recorrer los caminos en búsqueda del beneficio doble el del bolsillo al vender el del espíritu al caminar en oración mientras Medardo cumple su penitencia en el andar introspectivo yo me hago cargo del comercio sin además dejar de escribir sobre los primorosos paisajes de los rumbos tan diversos que tomamos pero adelante contemplad nuestro escaparate ¡Oh, qué! Él va a ser de que van a ver cosas el gran atractivo poseen los enseres que una vez estuvieron perdidos en las travesías echad un vistazo a nuestro escaparate Ok Galera de la zarza viva crea una raíz eléctrica que causa daño de relámpago y ¡Ah! Esta es una figura ¿no? Aumenta la probabilidad de un golpe crítico al usar plegarias ¡Híjole! Nos gusta este Hasta que nuestras sendas se vuelvan a cruzar penitente ¡No manches! ¡Qué muy bien está la voz! Se escucha muy padre Bienaventurados seamos Podéis echar un vistazo a nuestro escaparate Nada de vuestro interés ¡Ah! ¡No manches! ¡Buey! ¡Qué magistral obra con Humberto Vélez en serio! ¡Wow! Ok no podemos tampoco ¡Wow! ¡Wow! Increíble Increíble Vamos por este lado Ok Llegamos a rejas y ruina Muy bien O sea Ese está aquí luego arriba y no sé cómo llegar Creo que va a ser este el primero entonces Palacio de los Cetillos ¡Por qué profundo lamento ya no seguí! Mar de tinta Ok ¡Uy! Fue muchas zonas sin explorar Pues básicamente por lo mismo de las Ahora aquí no son reliquias aquí son los ¿Cómo se dice? Los La música maestro ¡Wow! Vámonos derecho Tengo un personaje que hacer derecho aquí Ah pero en otro lugar No No Sí 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 Oh ¿Qué es esto? Oh Ok Ah ¡Huevo! Nada Mecánica Vamos a ver qué tal nos encontramos por acá Aquí vamos de regreso por ese niño de la luz lunar supongo La música está increíble Los escenarios están preciosos ¡Ah! Cada querubín te libera ¡Ah! Ahora 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 cara que el obrín te recupera salud ¡Ah! ¡Ah! ¡Huevo! ¿Ajá? No entiendo nada Estoy muy hype Estoy muy emocionado A ver, vamos a ver qué hay de este lado antes de irnos para acá Porque sé que es una zona nueva Ah, no se puede Ok Sí, según yo está la habilidad especial de... Aquí no hay nada Aquí vamos a ver qué por este lado Coro de las zarzas Ok, no se está muy lejos, ¿no? Coro de las torres, sí Vamos a regresar Bueno, voy a grabar aquí Pero vamos a regresar por acá Ve qué bonito se ve allá el fondo Eso está extensísimo, cabrón Esto está enorme De verdad esto es enorme Tiene que haber algún modo de aumentar la velocidad de ataque de esto ¡Malditos enanos! Debe una manera de... Debe una manera de... No veo que recupere la salud Ok Ok, vamos más o menos igual Entonces Si aquí hay una escalera hacia abajo Pues no veo que recupere mucho Mucha salud que digamos Mucha salud que digamos Noetzen Gracias por ver el video. Ok. ¡Ah, maldita sea! ¡Ah! Están más cabrones estos, ¿eh? ¡Ah, no mames, hermanos, aquí ven cabrón! ¡Ah! ¡Le mando mal hecho debajo! ¡Ah! Estamos complicados esto. Que regresemos, regresemos. Tiene que estar por allá abajo. ¡Ah! ¡Ah! No me ha costado más rango de ataque a ver esta cosa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que estos son... ¡Estos son! Pues sí, es en batallar, ¿eh? ¡Uf! ¡Ah! Entonces aquí son como pequeños retos. Hay que llegar al otro lado. Entonces efectivamente es por arriba. ¡Ah! ¡Ah! A ver... ¡Ah! ¡Ah! ¡Y me voy a quedar con este! No me he visto este adquirir. ¡A huevo! ¡Ah! ¿Vamos así? ¡Ay! No puedo tocar aquí para arriba con este. No me acordaba. ¡Ah! ¡Pero cómo... ¿Cómo es este? ¿Esta más? ¿Se me olvidó? RB más X. ¡Ah! Ok, tengo que usarlo así o así en un momento, ¿verdad? Si ahora para acá no había venido. ¡Ah! Ah, si recuperaselo, pero recupera bien poquita. ¡Ah! ¡Interesante! Lo voy a morir aquí otra vez. Y creo que no puedo entrar. ¡Ah! Muy bien. ¡Oh! Lo que necesitaba. Gracias, The Game Kitchen. ¡Gracias! Muy bien. Ah, aquí va a haber algo, ¿no? Ah, no puedo acceder por allá. Creo que esto es con el peso... Sí, es con algo así. Esto sí siento que no me detecta bastante. ¡Ah, huevo! No, hombre, soy la hostia en esto. Entonces, por aquí... Siento que no estoy ejecutando lo suficiente, pero... Se me va, ¿no? Se me va, la neta, se me va. Discúlpenme si no llego hasta allí. No, vamos a recibirle por acá a ver qué nos encontramos. Vamos. Ah, qué puta azote me soltó. Ah, me equivocé de botón. Ah, me equivocé de botón. Lo siento, tengo que regresar porque no me voy a morir. No quiero morirme otra vez. ¡Oh, Dios! Gracias otra vez. No hay pedo, pero... Pero... Ah, mira. Ah, no. De hecho, de por aquí vengo, ¿verdad? Sí, es cierto. Ya me hicieron. Mira, arriba hay otra cosa. Pero no, pues... Es lo mismo, es lo mismo. No te emociones. No te emociones. Ah, senté muy frego en eso. Ah. Ah. Aquí van a ser muchos ataques que no sé exactamente cuándo... Uy, güey. Este vato está bien pasado de lanza. Ah, me confunde esa madre. Ah, marita sea. Estoy muy mal acostumado a los controles. Tengo que acostumbrarme bien. Porque quiero hacer una cosa y me sale otra. Aquí, hasta ahorita, lo que más tiene el nivel de dificultad es... El acostumarse a los botones. Ah, huevo. Ya, por fin. Es que estoy confiando mucho con los... Por mucho con los botones. Ok, no puedo acceder aquí. Vamos a ver que hay acá abajo. Y aquí, por lo visto... Es diferente la manera que se maneja la culpa. Oh, dios. Somos estos enanos. Ok. Oh... Vamos a llegar ya contra el jefe. ¿En serio? ¡Ajá! ¡Ajálas! Que por acá... Ah, mira. El primer transportador. Buena onda. Ahora es muy diferente y se ve muy chido. Ah, se ve santo nombre. Muy bien. ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¿Y acá? ¿Qué es esto? Encontra... ¡Hermanas! Ok. Ya encontramos a una, según yo. Ah, mira. A lo mejor por aquí, por cada hermana que salvemos. Porque, mira. Aquí están los priedeu. Pero están rotos. Entonces, igual y por cada hermana que encontremos... Se nos van a ir dando upgrade a los... A los priedeu. ¡Uy, interesante! ¡Ah, mira! ¡Qué interesante! ¡En serio, está muy bueno! Bueno, aquí voy a tener que ir con este güey para que me... Limpie la culpa, maldita sea. ¡Oh, son mil! Vuestra culpa ha sido espiada. Más, permanecerá conmigo hasta mi fin. Pues este es... Mi propósito designado. ¡Oh, my God! Ahora, marchad con sosiego. Muy... Muy loco esto, ¿eh? ¡Wow! Bueno, ¿vamos para acá? Vamos a donde... Mira, aquí hay cosas... O sea, ese... Pues definitivamente va a ser una... Otra reliquia. Muy bien. Entonces, por aquí... Va a ser por donde... ¡Ah! Vamos a enfrentarnos del otro lado. Vamos a tener que dar la vuelta a todo el condenado mapa. Tengo que acostumbrarme demasiado a estos controles. Ok, aquí en esto, en esta fuerza la... El florete. Muy bien. Bien. ¡Ah! ¡Esos cometos senados! ¿Cómo me están...? ¿Cómo lo estoy odiando a esos malditos? Ándale, muérete, infeliz ¿Eh? ¿Lo cubrí? ¿Qué vamos a hacer que hay por este lado? Vamos a hacer que hay por acá Salta, güey ¿Se pueden destruir eso? Ah, se pueden destruir, muy bien ¡Ah! O sea, esto lo viene en el trailer Y yo ahí voy de güey a caer en esta trampa tan sencilla ¡Ah! Oye, aquí todo baja un huevo ¡Ah! ¡Qué pedo! Ah, ok Primero he caído con el peso de la pecado ahí ¿Oh? ¡Oh! ¿Ya tan rápido? No mames, tan rápido, cabrón Sarmiento y Centella Se ven son las tramas más rápidas de tradicional Fueron forjadas para ser blindas por expertos de la escuela de verdadera destreza Cuyas rápidas y certeras estocadas combinan con la maestría de la defensa Y el respeto por los preceptos de esta escuela puede llevar al extra y su soportador potenciales o estocadas Ok, punta, puñalada sacra Es aquí, ajá Y parada igual Ok Y le ve para cambiar el arma Entonces, con esta cambiamos Muy bien La parada es igual Dura menos ¡Güey! ¡Qué rápido la encontramos! Esto no me lo esperaba, en serio Quiero atacar con la misma a los maestros chaparros esos Ok, vamos a probar Ajá Ah, aquí es hasta el final del Ok No me gusta tanto como se siente aquí la estocada Ay, me resuelto a la pantalla anterior ¡Aaron, me al infierno, maldito! Ah, esto se ve perro Me encanta como se ve eso Me encanta Vamos por acá Entonces, aquí... ¡Ay, qué bonito! Aquí esto no me gusta para nada Bye ¡Güey! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué güey! ¿La faltas tú? ¡Oh, Dios! ¡Beso fervoroso! ¿Y eso qué es? ¡Ok! ¡Eso no entiendo ni... ¡Oh, otro elevador! ¡Muy bien! En este juego está mucho más... Bueno, no sé, a lo mejor porque soy nuevo Pero es algo más complicado Ok, aquí no se puede Para acá vamos a ver qué hay ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! Ok Ok, no, vamos de aquí Vamos de aquí, vamos de aquí, vamos de aquí ¡Eso está mi pedo! ¡Eso está mi pedo! ¡Ok! ¡Qué pedo! Ok, todavía no estoy preparado para eso Ah, otro transportador ¡Ay, están muy pegados aquí! Ok, vamos por nuestro manchón de culpa Esas cosas tienen que seguir para algo Estoy seguro que esas cosas tienen que seguir para una... Para lo que sea, no sé Oh, está... Oh, está increíble De verdad, los escenarios se ven muy bonitos ¡Aguanta para la señora! Oh, me asustaron Vamos a ver por acá Porque... No está muy... No está muy baja Las defensas todavía Pero siento que todo está... Está increíblemente... Cabrón Es cierto Ah, no los puedo equipar aquí Tengo que ir con el vato este Ok Muy bien Vamos a ver si puedo desbloquear otra cosa En el árbol de habilidades Aquí Eh, yo creo que voy a desbloquear este de una vez Y una vez esto Tenía un estico infligido Ok Ok Muy bien Muy bien Y yo siento que no he recuperado salud con estas cosas No seas mamón No seas mamón Y me he escondido un enano de estos Menos que ama Tijo de tu puta madre Güey Ah, no mames Eso me hace que está muy perro esto Ay, no seas mamón Uy, me lleva la chingada O sea, si yo solamente fue para dar la vuelta Seas mamón, güey Ah, no seas mamón Vamos por mi pria de EU, güey Ja, 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 ja Porque Presiento que aquí ya estamos enernados contra un jefaxo Y pues no quiero que me madren tan fácil, ¿verdad? Dos mil años más tarde Vamos a ver que nos depara esto Ay, güey Ah, hombre, estas porquerías Ah, que no No vi mi salud, güey No vi mi salud No mames Ah Ah, que no No vi mi salud, güey No vi mi salud, no mames ¿Qué pedo conmigo, güey? No mames Me estoy viendo bien idiota ¿Sabes estar viendo esto? Ah ¿Y tú te crees experto en Blasemus, güey? No mames Estás bien Estás bien idiota Y sí, sí estoy No mames No me dejes de estar Oh, qué pedo No mames Es que te encierran ahí Y no puedes hacer nada Es que te encierran Ardan, infelices No mames Por fin Ah Ajá ¿Y el jefe? ¿Quién estaba ahí, güey? ¿Qué? Ajá ¿Eso iba a estar del otro lado? A ver ¿Qué iba a estar del otro lado del priede? No me acuerdo Pensé que iba a estar el jefe Por eso estaba terco Para meterme ahí Ah, ya me acordé de ti Ah Ok Esto vamos a ver ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok Ok Este pedo es que no tienes protección O sea, no hay cooldown de daño Y luego resulta que te cubres Y no te cubres Ok Otro rato de esos Oh, Dios Ah Eso es Ah Ah Ok, por aquí vamos a conectar zona entonces Ah, es por donde dábamos, ¿no? Sí, nada más desbloqueamos la... Sí, nada más desbloqueamos la puerta, muy bien Pero de la buena, güey Esta es la parte de arriba, exactamente Lo malo es que ya no traigo salud, seguramente me van a averiguar aquí Ven aquí, güey Uy, güey, casi Ay, es que... Me voy a morir Oh, my goodness gracious, eso está muy perro Vamos, corre, 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 huevo Y aquí llegamos a la parte de arriba A ver, supongo yo No te caigas Que me caigo porque la otra espada está muy pesada Sí, mira, salto y salto más ligero Ah, mira, interesante entonces Entonces, en teoría, si aquí trajera la espada, la espada pesadota Muy bien Ah, Dios, esto no me gusta nada No, 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 no No, 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 no No, no Pero vamos a nuestro PrieDeu porque Oye, me voy a morir, güey. Ok, aquí va a haber algo muy pesado. Es que me agarraron aquí, me agarraron aquí. ¿Qué? ¿Por qué me salen aquí estos güeyes? ¡Ah, marita sea! Ok, güey, no tengo nada de vida. ¡Güey, estoy muerto! Voy a morir. No, es que no se cubre, güey. Sí, tengo un pedo con el sistema de parada. Porque siento que no se está cubriendo. No sé. Pero, por ejemplo, aquí, vean. De que estuvieran una... No sé. ¡No manches! Ya tengo ese logro. Mira, es que ve. Es que es el pedo, güey. No mames, es que te agarran... Y no hay ninguna clase de cooldown para el daño. No, mirámonos de una vez acá, porque no. No está... No, 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 no. Es el pedo. Vamos a hacer que hay acá. A ver, aquí, aparentemente, llegamos al final de la zona. ¡Ah, huevo! Aquí tiene que haber algo. ¡Nada más eso! Otra de las hermanas esas. Muy bien. ¿Por algo, por algo tiene que estar ahí? Sí me ha dado el éxito, papá. Está muy lejos. ¡Mira su madre! Vamos primero por aquí. Allá arriba tenemos que pasar por algún lado, pero vamos a hacer que hay aquí primero. ¡Ah, esos vatos los odio! Ok, por acá. Otro pre-de-un... ¿Será acaso que aquí está el jefe? No, creo. ¡Ah! Venga, se meñita, se meñita. Venga, se meñita. Venga, se meñita. Para arriba hay algo. Y podéis moriros, e incluso pudriros ante mis ojos, pero eso no os ayudará. Puedo seguir esperando todo lo que haga falta, hasta después incluso de que esos gusanos insaciables hayan limpiado vuestra calavera. ¿Qué? Acabaré descubriendo ese secreto que me ocultáis desde que apareció la primera telaraña bajo los techos de esta casa. Desde la primera arruga que agrietó vuestra frente, ya pálida y huesuda. Pero por ahora, comportaos. ¿No veis que tenemos un invitado a la mesa? Sentaos, sentaos. Bienvenidos que no seáis a esta mesa. Mi nombre es Cástula. Pues así lo quisieron mis padres. Pocos pasos hacen sonar las viejas losetas de esta casa. Y los vuestros no pasan desapercibidos. ¿Qué buscáis aquí? ¿Acaso ansiáis el mismo destino que tuvieron tantos desgraciados que terminaron siendo uno con el oro del que querían apropiarse? Sí, este caserío está lleno de misterios, secretos y maldiciones. Si descubriera el escondrijo del manuscrito de mi hermano Trifold, quizás tendría un misterio breve. Ok, ok. ¡Qué ilusos sois! ¿Pensáis que podríais ocultármelo por más tiempo? No escuchéis a este hermano mío visitándote. No creáis sus mentiras. Interesante. Ok, entonces aquí hay que contar esa cosa. Que no sé qué es. Antes de ir por esos lados, primero vamos al derecho. Vamos a hacer que vea por acá. Aquí nuevamente están las tres armas. Ok, allá arriba en esta es eso. Ok, creo que podemos utilizar la rapier allá arriba. ¡Ajá! Pero en el otro vi un cofre. En el otro vi un cofre. Vamos a ver qué hay acá. Muy bien. ¡A huevo! ¡No, hombre! ¡Soy bien chido! La tempestad. Ok, tengo que ir con este voy para equiparme todas estas madres. Vamos de este lado a ver qué hay. ¡Se vengan, muñita! ¡Ah, odio! Ok, no hay nada aquí. ¡Otro priedeo, güey! ¡No manches! Esta zona está súper extensa. De Dalbor de laboradora mayor. Ok. Oye, es que aquí hay tres periodos prácticamente pegados. Vamos a hacer que por acá. ¡Ah, huevo! Se puede seguir tres hombres de combo. ¡Ah, güey! Está bonita, ¿eh? Bien tranza. ¡A! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ah, no mames! Es que no puedo con ese daño Por contacto continuo O sea, no puedes Hasta cabrón, o sea Estás un poquito acostumbrado Al daño que tienes A cómo manejas el daño en el Blasemos 1 Y llegas a este Y es un poco más... Es más crudo, güey Lo hace más difícil Se te pone la doñita, la doñita primero Porque son la lata Ay, no estos güeyes No, por favor Es que estos datos no Aquí huele a que le voy a romper Su pinche putísima madre A algún pendejo que se quiera tirar A mi cornolo Oh, por amor de Dios No, no, no Oh Yo creo que la vamos a dejar por aquí, chicos Eso está muy cabrón De verdad me está encantando el juego Me está gustando mucho Ah, mira No, ni había visto esta madre Este Me está gustando demasiado Está muy padre Está increíble La verdad El diseño se me hace genial Se me hace muy bueno Está muy padre Vamos a comprar esta madre Se me hace muy bueno De verdad está increíble Está muy padre Está increíble Y bueno Díganme Qué les Qué les parece Ya sé que me he muerto Demasiada en esta parte Soy muy nuevo Este Estoy Acostumbrándome Al tipo de daño Que tiene este juego Así que Bueno, chicos Yo Este Por el momento ¿Dónde? ¿Cómo me regreso a? ¿Cómo me regreso al menú principal? Aquí está Yo por el momento me despierto a todos ustedes, chicos Yo soy el archidecono Mr. Black No sin antes No me voy a retirar Obviamente Sin antes saludar A estas personitas Que tenemos Por aquí Quiero saludar Con mucho 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 cariño A Bone Reaper Que este men Ha estado Escribiéndome En todos En todos En todos En todos los En todos los posts Que hicimos Durante la cuenta regresiva De Blasphemus 2 También le quiero dar Un saludo A La comunidad De los hijos De custodia Penitencia Posting Grupo oficial En Facebook Y al amor de mi vida Nuevamente A mi chica especial A mi Miss Pink Te amo un montón Y gracias por todo el apoyo Que me estás dando En todas mis locuras Te amo muchísimo Y ya sabes que eres El amor de mi vida Y bueno Yo con esto me despido Chicos Yo soy el Archideaco No Mr. Black Y aquí Me desconecto Oh yeah Yo soy el Archideaco 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 ¡Suscríbete!